Amiga, tengo ganas de volver al teatro. Bajamos un casting. Amiga, ¿qué obra hay ahorita que podamos hacer a la cual no nos hayan vetado? No, no es cierto. Piensa, ¿te acuerdas de esta que se montó hace tres años que se vuelve a montar ahora? Normal el musical, dices. Normal el musical. Pues, estaría bien. Me siento muy señora Kosher. Señora Kosher. Fíjate que yo creo que podríamos interpretarla bien. Tenemos el talento, ya somos unas grandes actrices, primeras actrices. Y ya estamos, pues, señoras. Actrices, conductoras, bailarinas. Cantantes. Lo más importante. Pues yo creo que sí podríamos ir. Me enteré que está en el Teatro Silvia Pinal, entonces igual vamos, tocamos. Y como siempre, ganando como siempre. Claro. Pues listo, vamos. Amiga, ¿estás lista? Amiga, estoy muy lista. Nuevamente realizando un sueño más. Un sueño más. Fíjate que ya es nuestra segunda vez, ¿eh? Nuestra segunda vez. Cuando una tiene talento, una lo tiene, amiga. Lo tiene y le llama. Oye, ¿ya tienes la canción que vas a hacer hoy? Sí, la verdad es que preparé varias canciones. ¿Es la de...? No me gustaría comentarte. Porque no vaya a ser que... Porque te vas a jinxear, porque vas a decir... Ok, ok, ok. Quiero cantar esa. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, mejor espero que sea sorpresa. Qué padre, qué padre. Yo estoy pensando en, no sé, abrir con Annie. Es que traigo como todo un mix. Vas a hacer un mash-up. Sí, un mash-up, un remix. De los mejores musicales. Aquí es, amiga, aquí es. Es esta, amiga. Aquí está. Normal. Un nuevo musical. Oye, pero ¿por dónde se entrará? Por aquí, por la entrada. Es verdad. Por la entrada. Disculpe. Ay. Ah, ok. Ay. Yo creo que sí es aquí el casting, amiga. Se ve muy atlante. Esa maldita. Va a ver, va a ver. Pero va a ver. Pero ella no se va a quedar con el papel. Se le va a romper la pierna. No, ahorita yo me encargo, yo me encargo, yo me encargo. Disculpe. Perdón, perdón, los interrumpí. No, 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 por favor. ¿Saben si aquí es el casting para lo de normal? Sí, sí. Normal y musical. Sí, sí, es por allá. O sea, ¿vienes tú también? Ah, claro. Pues suerte, rompete una pierna. Hola, aquí es la fila del casting, ¿verdad? Sí. Ah, ok, qué padre, qué padre. Qué bien. Gracias. Gracias, muchas gracias. Síganme por aquí, por favor. Les voy a presentar a la coreógrafa para que les monte su coreografía. Coreografía. Música 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 Amigas Música Los Ángeles de Sarita Son mis ángeles Los Ángeles Venimos por el papel Esa no, ¿te parece? Mamá, soy gay. ¿Verdad que sí? Me parece más esta que... El parecido es cine garrón. No, igual, igual es que su papá era pelirrojo. Ah, claro. Ajá. Vaya, vaya, vaya. Rompanse todo, amiga. Ahorita las alcanzo. Este es un lema de nosotras las actrices. ¿Cómo está? Muy bien. Primera actriz. Venimos por su papel. Por su papel. ¡Shh! Bueno, este va a ser su camerino. ¿Se pueden cambiar aquí? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que no les falte nada. Pero aquí dice valent folclore. Lo bueno es que es de las otras funciones. ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que te habían visto y dijeron, claro. O sea, sí vivía en mi... Yo sí me espanté un poquito. Pero... Gracias, gracias, joven. Gracias. La buena noticia es que son ustedes dos. La mala noticia es que el papel está entre ustedes dos. Para este último filtro lo que necesito es que me canten una canción. Soy Pepe, tengo 27 años y mido aquí como menos de 90, aquí como menos de 60 y aquí como menos de 90 también. Y pues hoy les traigo preparada Tomorrow de Ani el Musical. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy bonito. Gracias. ¿Qué tal es todo? Mi nombre es César, tengo 27 años, así los tengo. Y mis medidas con rétricas son 90, 60, 90. Sí, les voy a cantar una canción que se llama Él me mintió. Ah, muy buena. De un musical que se llama Mentiras. Ok. Primero cantada por la primera cantante, Amanda Miguel. ¡Ya cántala! Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba nunca. Él dejó que lo adorara. Él me mintió. Gracias. La suplente, pues, tendrá que quedarse en su casa. Esta peluca corona es... ¡Eres tú! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! Me está informando la productora que cometimos un ligero error. ¡Claro que lo cometieron! ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Felicidades! ¡Ay, amiga, muchas gracias! ¡Rómpete tres piernas! Me acaban de informar ahorita la producción otra vez. No, ya nada. Mira, yo creo que te están informando. Pero estamos muy apeñados con ustedes, pero... Se pueden quedar a ver la obra. ¿Qué les parece? De verdad, lo siento mucho, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Bien. Ahí van. Gracias, gracias. Pues, igual. Pues, amigas, igual, igual, igual. Así es la vida. A veces se gana. A veces se pierde. Lo importante es siempre, siempre intentarlo. Es siempre, siempre intentarlo. Como animar y lo verás, un nuevo día despertar. ¡Gracias! Amiga, pues igual lo hicimos perfecto. Creo ya... Algunas fallas que tuvimos por ahí, pero pues... Como cualquier actriz. Yo la verdad no encontré ni una sola falla. Mi baile estuvo bien, perfecto. Mi canto estuvo sublime. Creo yo que el tema aquí es que escogimos mal el papel. Tuvimos que haber venido por otro. Sí, o sea, tuve haber querido por el papel de, no sé, el ángel azul. O... O la novia embarazada. No, es que... Porque, pues sí, mira. Fíjate. ¡Ándale! Pudo haber sido. No, hay que competir por el mismo también. Porque luego, yo creo que más bien también el director dijo, mira, no los quiero enemizar. No le quiero dar trabajo a uno hacia otro, ¿no? Pero acuérdate que también eso nos ayuda a hacer mejores. Un poquito de competencia. Bueno, pues igual, igual, igual en nuestro próximo sueño quédese pendiente ahí en casita. Porque usted no sabe a dónde va Pepe y Teo. Ya estuvimos en dos obras musicales. Ya estuvimos una vez, nos agarramos y nos metimos en los MTV Miau. Es verdad, tal vez la próxima sea una película. Ay, ay, amiga, me encantaría. Amiga, la siguiente edición imposible, Pepe y Teo. Sí. Así que suscríbete al canal de Servicio Agencia. Recuerden también a nuestro canal Pepe y Teo. Y recuerden venir a esta obra hermosa llamada Normal, el musical. Que ustedes no saben, no sé si sepan, pero por aquí va a estar el primer video que hicimos para esta obra. Cuando los conocimos. Hace tres años. Llevamos conociéndonos preciosamente desde hace mucho tiempo. Ya colegas. Colegas, amigos. Amigos del teatro, amiga. No es una obra preciosa, tienen que venir a verla. Habla de estas etiquetas sociales, de cómo romperlas. De lo que no es normal. Que es normal, amiga. Que es normal. Hubiéramos cantado esta. Hubiéramos esa. Pues bueno, recuerden que yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y también recuerden que los amamos. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse aquí. Suscríbanse a nuestro canal. Vengan a ver la obra. Todos. Síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Sigan a Servicio Agencia en Instagram, en Twitter, en Facebook. En Twitter, en Facebook, en todos lados. Síganos. ¿Tienen Pinterest? También tienen Pinterest. Fíjate. ¿Tienen LinkedIn? También. También tienen LinkedIn. La red social que usted se pregunte, ellos la tienen. Ahí están. Por el rumbo con... Ahora vamos con... Ahora vamos con Johnny Carmona.